Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal y bueno, hoy hace mucho calor, demasiado calor hace, este, miren, aquí tengo un apiladero de cosas, a ver si alcanzan a ver, miren, es que mi hija descombró el cuarto donde yo dormía yo y estos eran unos exhibidores, miren, de los de allá de la tienda y yo este, pues aquí ponemos mis zapatos, estaban en mi cuartito porque yo dormía yo en un cuartito chiquito y este es el cuarto de las niñas, miren, ya sabrán como todas niñas tienen un tiradero, no, no tiran tiradero, tienen hasta, ahorita miren, ellas acomodan su ropa, ellas doblan sus cosas, este, Emil dice, hizo aquí su, su mini cuarto de, de que pinta y hace sus cositas, miren, a ver si las, las, es que como este teléfono no tiene para voltear la cámara, miren, ahí, y pues aquí está el corral de, de luna y así, ese es el cuarto de, de las niñas, miren, su papá le puso, le le hice unas, les hice unas repisas y estas son sus repisas y, y sus cosas de, de sus, de lo que ocupan ellas para peinarse y así, bueno, así, este es su cuarto de, de ellas y así, por lo regular lo mantienen así levantadito, no me puedo quejar, este, y pues bueno, yo mi arbolito en vez de que esté aquí decorando, o, o haga bonito así este, el cuarto, y siguen siempre bien en la ventana, las cobijas, lo, lo que sea, vienen y lo atoran ahí, este arbolito lo hice en otoño, miren, y todavía sigue aquí, estoy que lo voy a quitar y lo voy a quitar, pero la verdad, no me da nada de tiempo quitarlo, ya no sé si quitarlo o ya y déjalo, tomo ya, viene el tiempo de, de otoño y pues, ya para qué lo voy a quitar si voy a, que la verdad ni adorné mi cocina, miren, tenía yo planeado que iba yo a hacer una corona aquí en la puerta, iba yo a pintar mis cajitas, las iba yo a poner unas florecitas y eso, y no me ha dado nada de tiempo, la verdad, este, les digo que la bebé me absorbe todo mi tiempo y pues no, no me da nada de tiempo. Entonces, miren, aquí por ejemplo, quería yo, esas cajitas, las quería yo pintar y acomodarlas así, una, así, y pintar, hasta de hecho hasta la ve la cocina y todo, pero en serio, se los juro, miren, por ejemplo, aquí está todo esto, porque Luna ya baja todo, ya aquí abajo, miren, aquí abajo, a ver si les, aquí abajo ya no hay nada, bueno, si hay algo, o sea, ya casi no hay nada, porque Luna en serio hace un tiradero espantoso, aquí por ejemplo, ya no puedo dejar nada ni nada acomodado, porque Luna se encarga de hacer desastre, ella se encarga de hacer tiradero por completo, en serio, que esa niña es tremenda, bueno, todos los bebés son así, verdad, entonces no, aquí pues mantenemos eso apilado, porque acomodamos y como ella anda así caminando, pues este, viene y tira todo y así, y miren, bueno, y aquí arriba pues mantenemos el mismo, igual, porque pues no alcanza acá, y así, entonces subimos las cosas, miren mis botellitas esas, las quería yo según también yo decorar y que las quería poner así bonito y todo, pero pues no, y bueno, este, en este video que, en este video, este, quiero hacer un chilacole de espinazo, miren, aquí está la carne, le vamos a echar, mi hija fue a buscar este elote, pero no encontró, entonces le vamos, bueno, aquí me trajo chile seco, a ver, voy a voltear la cámara a ver si puedo, me trajo chile seco, le voy a echar tomates, papas, chayotes, eso es lo que le voy a estar echando, ya lavé la carne, le voy a echar agua, la voy a poner a cocer, en lo que voy, este, partiendo las, la verdura y voy a ir haciendo un arroz y así, ahí las voy a dejar y pues para que ahí vayan, viendo que es lo que le voy a echar, voy a poner a hervir los, los chiles con tomate y ya de ahí pues voy a poner primero a hervir la carne y así, ahí las voy a dejar y para, pues, pues para que vayan viendo qué, qué voy haciendo, verdad, ya en este tiempo de aquí, de aquí en, en este lugar, ya es tiempo de mango, bueno, aquí en Maracruz, creo en más lugares, la verdad no sé, pero para nosotros en este tiempo hay mucho mango ya, aquí lo venden de 2 kilos por 25 pesos y pues ahorita ya hay mucho mango, yo soy feliz con el mango, ellos me hacen burla porque dicen que es puro mango, pero la verdad yo soy feliz con el mango y miren, ahorita compraron 2 kilos y ya nada más quedan estos y bueno, miren, mi estuja ya está muy viejita, demasiado viejita que está mi estuja, estábamos yendo la cuenta que esta estuja ya tiene como 22 años, cuando a mí me la vendieron, este, tiene como, pues ha de tener como 8 años cuando a mí me vendieron esta estuja y aparte de esos 8 años, la señora me dijo que ya tenía como unos, unos 13 años con ella más o menos, sí, ya tenía como 13 años porque dice que es la que se compraron cuando se casaron y ellos ya tienen, tenían en ese tiempo un muchacho de 19 años y dice que se la compraron después de que se casaron, tenían una chiquita y después se compraron esta y miren, pero todavía funciona bien todas las parrillas, lo que pasa que se le cayeron los tubitos a las parrillas, a los quemadores, solo es de comprárselos y ya, pero ahorita por el momento solo me funcionan estas dos, estas dos son las que me funcionan, ya de ahí no funcionan otras, por eso es que no puedo prender todas, el horno ya no calienta mucho, pero sí sirve, o sea, sí sirve, solo que no calienta demasiado, espero, esperemos y este año a lo mejor esperemos y me compré yo, ya quisiera yo estrenar una, una estufa, porque pues la verdad no, nunca he estrenado una estufa ni nada así, me gustaría una, no sé, una, una bonita, la verdad, qué emoción me daría eso, aunque yo sé que, que nos va a costar, pero, pues, qué emoción sería eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí voy a empezar a hacer de comer porque ya es muy tarde y ellos fueron al chorrito, ellos fueron a un chorrito, al manantial, bueno, al chorrito, aquí le decimos el chorrito, fueron a un manantial que está, a ver si en algún momento, ahora sí me grabo hacia allá, está un poquito como a diez minutos menos, depende cómo caminen de aquí y se llevan siempre sus galones, llevamos los galones de agua, pero siempre nos llevamos la camioneta, lo que pasa que ahorita la camioneta, pues, no nos sirve, entonces, este, ellos se van caminando, mi esposo se lleva dos garrafones y así como que se los va trayendo y así, ahorita en este tiempo siempre se junta demasiada gente, entonces, este, pues, tienen que hacer fila, muchas personas llevan, ahorita solo dejan llenar cinco garrafones por persona, entonces, mi esposo lleva dos, mi suegro lleva uno y mi hija con su novia lleva uno, ya son cuatro, y ya, y se llevaron a la bebé también, por eso estoy sola y dije, no, voy a aprovechar porque si no, no hago nada, entonces, este, dije, ahorita voy a hacer de comer y en lo que viene, pues, ya, ya terminé, pero sí, entonces, ahorita fueron por agua y, pues, yo voy a tratar de hacer lo que pueda yo con lo que, el agua que tengo, porque no tengo nada de agua, yo hice esas piñatas, ¿qué es lo que pasó con esas piñatas? que me quedaron mal, el cliente que me las pidió, en serio, me dijo, este, me escribió por messenger, por, por, vaya, me buscó por, por donde se pudo, él me localizó, y bueno, dije, bueno, pues, le urge, ¿verdad? entonces, yo le hice sus piñatas, miren, este es el número cinco, miren, y me quedó mal, la verdad, me dice, me dice ellos que por qué no pide, pedí anticipo, dije, no, porque el señor, pues, se vio muy seguro, este, las quería, me localizó, este, trató de localizarme, entonces, yo lo vi muy seguro, no se me hizo así como para decirle, pues, no, pues, depósiteme, no, así, la, la mitad, entonces, miren, se quedaron las piñatas, y me dijo, voy tal día, no vino, me dijo, voy tal día, no vino, y ya voy mañana, y ya voy pasado, ya voy así, y no vino, y se me quedaron esas piñatas, y ya no vino, entonces, al último, ya no le estuve insistiendo, dije, no, pues, ya, ya también, ya, quiere venir, pues, que venga, y si no, pues, ya, ni modo, no puedo hacer más, y, pues, no, efectivamente, no vino, ya se me quedaron, ya, ya no vino el señor, ya me quedó mal, entonces, ahora me dice él que pida, yo anticipo, entonces, dije, pues, sí, tiene razón, o sea, la gente, créanme que es un gran trabajo, y, pues, me da como coraje, porque digo, cómo puede ser que pidan algo, y sabiendo que quizás a muchos se les hace tan fácil, pero, en serio, que es un trabajo hacer eso, y luego la gente también nos dice, es que está muy caro, o lo que sea, pero uno trata uno de, pues, más o menos ahí, meterle el precio, y, pues, son piezas, es un estrés, y así, pero, pues, bueno, la gente quizás no lo ve así, a lo mejor ya cuando trabajen lo que uno hace, o cosas que sí, vean, que cuesta hacerlos, es como, pues, a veces dicen, no, pues, sí, sí, este, cuesta, o así, no, pero, pero, por lo mientras, mientras ellos no hagan nada así, que, un tipo de trabajo, o que el que sea, pues, ellos creen que les está uno cobrando caro, o lo que sea, solo que, pues, sí, son cosas, por ejemplo, yo esa piñata, esa se la di en 200 pesos, es como para 6 kilos de dulce, es como de un metro, más o menos, sí, más o menos, como de un metro, quizás un poquito más, y el número 3 es un poquito de, es como de metro y medio, entonces, pues, sí, miren, entonces, y el número se la di en 120, entonces, sí, no sé, me hizo algo, pues, justo, la verdad, pero, bueno, dije, bueno, ok, ya, no puedo decirle más, ¿verdad?, ya, ni modo, pero, pues, sí, vamos a tratar de venderla, bueno, entonces, les digo que sí, me voy a apurar, porque sí, ya me vine a platicar otras cosas, en vez de apurarme, ahorita les voy a grabar cómo, cómo hacer, este, eso, ah, les decía yo, perdón, les decía yo que, que cuando le va uno tomando amor a las cosas, créanme que se siente bien feo, porque uno dice, no, bueno, yo lo trabajé y todo, y no se vale que las personas jueguen así, entonces, pues, no, yo, me encanta mucho trabajar esto, pero, pues, también no, y cuando las cosas cuestan, créanme que sí se siente feo, bueno, ahora sí, ya me voy a apurar, porque, ya, miren, voy a lavar el arroz, y voy a empezarlo a dorar, miren, aquí voy a poner los tomates, miren, la verdad, les pido una disculpa si me ven, que ando así, media visionuda, pero es que hace muchísimo calor, como sea, que me vea yo, pero que no tenga yo demasiado calor, me desespera, bueno, miren, le voy a echar los tomates, y le voy a echar el chile seco para que se vaya hirviendo, ya una vez que está hervido, lo voy a moler con cominos, con cominos y ajo, y ya lo frío, voy a agravar lo más que se pueda, porque es que si llegan ellos, ya luego no me dejan, entonces, estoy aprovechando, ahorita que Luna también se fue, y todos se fueron, voy a aprovechar a esto, este chile seco, nada más se pone así, con chile seco y tomate, yo trato de ir resistiendo las bolsas, pero, esto ya está muy, vean, y voy a lavar el arroz, lo que voy a lavar, para empezarlo a freír, miren, ya lavé el arroz, y lo voy a freír con, miren, aquí en este lugar, nos dieron unas despensas, y en esas despensas venía aceite, entonces, estamos aprovechando el aceite que nos dieron de las despensas, también nos dieron arroz, y, y, ¿qué más? traía sardina, leche, miren, le voy a echar a este, le voy a echar los tomates, y le voy a echar cebolla, 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 y le voy a echar azúcar, y bueno, aquí, este, llegó mi hija, y es la que me va a ayudar a terminar la comida, ya era muy tarde, y la verdad, pues, nos, nos ganó la prisa, y bueno, este, ahí me puse a hacer el arroz, a terminar el arroz, y ella se puso a picar la verdura que le íbamos a echar, y la verdad, este, puse un poco más, de modo rápido, el video, para que no se me haga un video tan largo, porque quise meter en esta parte, este, un trabajo que me pidieron ese día, y pues ahora sí aproveché todo, miren, ahí ya, este, sazoné el arroz, ya los voy a dejar, de dejar, lo voy a dejar, que se termine de cocinar, y pues, ahí me voy a lo siguiente, que es el chilatole, ya disculpen que me, me atoró mucho las palabras, pero es que estoy cuidando a Luna, y también estoy aquí editando, porque no puedo una sola cosa, este, ahí voy a freír el chile del chilatole, y ya es para echárselo, ya está hirviendo, y pues bueno, ya es para echárselo, ya lo único que le agregué ahí fue, este, cominos y ajo, este, le eché dos dientes de ajo, y ahí lo voy a freír, lo frío yo, para que agarre un poquito de sabor, y miren, la verdad, así es como, y pues bueno, miren, así es como quedó el chilatole, la verdad, ya nos habíamos puesto a comer, y había yo grabado, este, como había quedado, pero así es como quedó, y aquí me pasé al siguiente trabajo, que me llegó ese trabajo, entonces me puse a hacer, este, esa flor que tenía yo que entregarla, fue de rápido, llegaron, me dijeron que si podía yo hacer una flor, y les dije que sí, entonces trato de aprovechar los trabajitos que haya, que tenga yo, sino que me quedé a medias, este, grabar el chilatole, ya no terminé de grabar todo, pero bueno, traté de meter lo más que se pudo, y me puse a hacer este trabajo, traté de que todo saliera así, solo que hacía muchísimo calor, créanme que era demasiado calor, lo que se siente, o lo que se sentía, porque ahorita, pues ya me puse a editarlo, ya después, como son trabajos que me llegan nada más así, de repente, entonces dije, no, pues yo debo de aprovechar todo ese tipo de cosas, y pues ahí me puse a hacer eso, terminando de la comida, me pasé a hacer esto, y la verdad, este, ya no, se las grabé, bueno, ahí lo dejé al último así, porque era una flor grande, que era para decorar este la escuela, era para decorar, bueno, es, es, o era para decorar la escuela, para el 10 de mayo, entonces, pues solo la hice así de rápido, porque la iban a pegar en la pared, solo que la querían muy grande, y pues, traté de hacer lo mejor que se pudo, y, 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 y pues miren así es como quedó la flor ya sólo lo único que hice fue que le puse alrededor con mi diamantado y atrás para que refuerza un poquito le puse unos cartones este en grande para que la reforzara un poquito pero así es como quedó mi flor grande porque la muchacha dijo que la quería muy grande pues entonces yo se dice grande y así es como quedó mi flor hola miren ahí les dejé un pedacito del vídeo que hice les alcancé a grabar un poquito del chilatole porque llegaron del agua y la verdad fue así todo tan rápido que ya mi tiempo me dio de tomarle vídeo ni foto así porque llegaron como no habíamos desayunado ya tenían hambre ya todo estaban ya de estresados desesperados porque tardaron mucho allá en el manantial entonces por eso este por eso ya no les alcancé a tomar este vídeo y ahorita este pene me voy a mover así este hice una flor ahí lo voy a dejar este el vídeo como todo no le tomé foto ni nada porque fue un trabajo así de rápido este que vinieron y me decía que si les podía hacer una flor porque parece que es para adornar la escuela si llego a ir lo que pasa que es para los niños de la tarde donde van mis hijas es para los niños de la tarde entonces si llego ahí y la veo pues ahí les voy a tomar una foto y ahí se las pongo porque no me dio tiempo este lo más grabé el vídeo cuando ya la estaba yo haciendo y todo eso no les puse así nomás les puse un pedacito es lo que se va a quedar pero si llego a encontrar este esa flor que la tengan allá ya se las les tomó este un pedacito de vídeo al menos una foto y aquí les enseño a mi cocinera que se puso a cocinar dice que me va a ayudar a hacer de comer y vamos a hacer una salsa de chile seco entonces dice que me va a ayudar a hacer de comer y le va bueno pues tú ayúdame verdad cuando quieren cuando están de buenas me ayudan a todo el que hacer y hasta la comida me ayudan y ellas ya lo saben hacer créanme que si yo no estoy no es necesario que esté yo para que ellas coman ellas se buscan lo que sea se hacen un huevo lo que sea entonces por esa parte no me preocupa porque pues las he enseñado a hacer ahora sí al menos lo necesario para que ellas se puedan hacer sus cosas para que ellas puedan hacer sus cosas este entonces por eso a veces no me preocupo por ellas si ya comieron o no ellas solitas dependen más ya de ellas mismas que todo de mí y pues bueno miren aquí nos pasamos al bailable de las niñas es su bailable de 10 de mayo estaban bien emocionadas porque me decían que que no habían bailado que eso era su primer baile y si este ellas no habían bailado es su primer bailable de la primaria este desde que emily entró pues no no le había tocado un festival y como esa escuela hay muchos salones la verdad este van por grupos y así son muchos salones entonces pues no todo les toca y ya ello les tocó ella va en quinto y pues le tocó y brisa pues ya brisa es su último bailable porque es su último año ella ya sale este año y ahí está bien emocionada a mí mis niñas porque me decían mami este pero si vas a ir mami como saben que yo porque ando trabajando por ahora sí por mi trabajo pues no puedo ir y dije bueno pues si voy a ir mami ahora sí me puse a pensar que pues el trabajo siempre está y cuando haya oportunidad pues hay que aprovechar esos momentos porque siempre decimos que el trabajo y cuando tenemos oportunidad también decimos que el trabajo entonces dije no tengo que darme la oportunidad y pues ir a ver a mis hijas y y pues disfrutar esos momentos porque esos momentos se van y aquí sólo se va a quedar el recuerdo les digo que ustedes discúlpenme el ruido que hay pero pues no puede estar esto en silencio siempre hay ruido aquí y bueno les digo que ahí este llegué exactamente en el momento que ellas iban a empezar y bueno ahí terminó su baile de de emily y ahora vamos con brisa le daba pena porque mi niña es muy penosa y le digo mami este sacas tus mejores pasos y me dice sí mami pero es que me da pena pero pues como ellos ya son de sexto ya van a salir pues pues si ya son niños que les da mucha pena ya no es lo mismo ahora sí ellas se llevan por año y medio pero pues año y medio pues para ellas es porque brisa ya es como que más más grande ya ya ahora sí ya ve las cosas un poquito más diferentes que emily pero ahorita tenemos que aprovechar lo que lo que estamos viviendo ahorita y pues ya más adelante todo se verá todos los niños así como que le pensaban para bailar y así porque les digo que como ya son niños más grandes les daba penilla y así y como pues no están acostumbrados a que los vea uno pero pues ya no hay brisa puras penas se movían nomás veía que la veía yo y ya y es que le encanta jalar el pelo suelto pues es la edad no es la edad de así yo la verdad a esta edad ya no soporto para nada el pelo yo tengo que tenerlo este recogido porque yo no lo aguanto yo la verdad me da muchísimo calor y más ahorita como están los calores no yo yo ya mi pelo largo tampoco yo tengo que tener a fuerza una coleta si no me siento que ahorita con estos bochornos siento que se desespera uno muy rápido siempre que les voy a terminar un vídeo les digo y pues bueno este y así es que no tengo no sé a veces si me da todavía pena y así a veces digo es que uso mucho las palabras repito muchas veces las palabras y pues trate de meter los vídeos lo más que se pudo es que esa canción de brisa estaba muy larga y pues tenían así como que los mismos pasos entonces pues nada más los metí este el vídeo lo metí así rápido porque pues iba a tardar mucho brisa me decía que no lo subiera yo pero le digo que es un recuerdo que pues que se va a quedar porque pues ella va a crecer más ahora sí va a crecer más este luego cambiamos de teléfono y se llena la memoria y vamos eliminando y así luego ya y pues ya ahí está el vídeo ya no ya no ya no ahora sí no se me borra fácilmente ya pues ya no queriendo y pues ya no queriendo me hizo que mami y ya por eso le digo este saca sus mejores pasos eh ya nomás le daba risa ella es la más penosa emily pues todavía no y aquí uno de sus compañeros estaba cantando una bueno estaba cantando una canción este del día de la mamá estaba cantando una canción porque el niño este parece que toca la guitarra también les quité el audio porque les digo que me pide derecho de autor y aquí invitaron a las mamis a bailar también estuvo muy bonito la verdad los niños este pusieron todo de su parte para que se hiciera este bonito festival y la verdad les quedó muy padre yo me despido les doy las gracias por haberme acompañado nos vemos en el siguiente vídeo y espero grabar pronto y que no pasen días y no lo haga yo muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo